¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 29 de abril al domingo 5 de mayo del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes saliente y dar la bienvenida al mes entrante, así que si lo quieres hacer, pues bienvenida, bienvenido. Por otra parte, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparto estos videos, que hago con mucho amor, y sé que los comparten también con mucho amor. También agradezco todas sus palabras de apoyo y de cariño, tanto para Adamas, Bienestar Holístico, como para mis pinturas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que comparte todo lo que estoy creando. Bueno, empecemos. Vamos, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Me guío por mi intuición. Y pido, antes de hacer la lectura, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Entonces, bueno, quiero saber cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana, del 29 de abril al 5 de mayo. Y hago lo mismo con mis cartas, que no están a la venta, gracias para las personas que han preguntado si están a la venta o no. Y hago, escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Hago exactamente lo mismo. Pido que la carta para el día lunes y martes se haga presente. Pido que la carta para el día lunes y martes se haga presente. Y hago para el miércoles y el jueves. Me guío por mi intuición. La carta que yo sienta que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Y por último, viernes, sábado y domingo. Y por último, como mensaje adicional de los ángeles, decidí utilizar en esta ocasión el oráculo de los arcángeles, también de Doreen Virtue, que son estos cartas de acá. Aquí voy a representar a Uriel, al arcángel Uriel. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieren dejar saber los ángeles como mensaje adicional. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Optimismo. Si recuerdas la semana anterior, la carta era alegría. Entonces, bueno, la Virgen nos pedía mantener nuestra alegría en alto. Y ahora vamos a una escala mayor todavía de mantenernos optimistas. A ver si se ve la carta. Y dice... I expect good things to happen, and they do. Yo espero que pasen cosas buenas y pasan y suceden. Entonces, bueno, yo en lo personal sí tuve una semana algo difícil. Hubo algunas decepciones con ciertas situaciones que no estaban fluyendo como yo esperaba. Entonces, bueno, eso me bajó un poquito el ánimo. Pero, pues, eso es parte de la vida. Y yo creo que uno de los mayores secretos es saber adaptarse siempre a la situación que estás viviendo. Siempre adaptarte a la situación presente. Entonces, bueno, en esta ocasión nos están pidiendo mantener el optimismo. ¿Y cómo me mantengo optimista? Pues, a través de la fe, sabiendo que la Corte Celestial te ama, que te procura y que quiere lo mejor para ti. A sabiendas de esto, pues, no puede haber un resultado diferente. Entonces, esa es la manera como te mantienes de una manera optimista. También quería todavía adicionar, que no tiene que ver ahorita con esta carta, pero cuán importante es lo que decimos. A veces no nos damos cuenta de qué tan hiriente puede ser lo que decimos, mucho más todavía una acción. Y que la gente minimiza mucho hoy en día. Si notas, la sociedad se está polarizando cada vez más. Y noto también con comentarios, desde que puede ser el bullying, ¿no? De, ay, sí es broma, ¿no? No es tan en serio. O sea, nada más estamos jugando. Y vi hace una noche o dos noches un reportaje que me gusta mucho acerca de... Se llama Cirujanos al Rescate. Es acerca de cirugías estéticas que se practican en Londres, que es de la BBC de Londres, la serie. Y bueno, como siempre me ha interesado la medicina, pues se me hace muy interesante. Y me llama mucho la atención como un muchacho, un cuate de, no sé, 30 años. Muy bien parecido, muy guapo. Este... Pues lo pasan y pues yo no le vi nada de raro ni de fuera de lo común. Pero bueno, resulta que él tuvo un trauma desde que estuvo en la universidad. Que un profesor se burló acerca del tamaño de su nariz y que la nariz era demasiado grande. Y entonces, bueno, se le quedó ese trauma, ¿no? Y bueno, decidió hacerse una cirugía para ahorrarse dinero. Se fue, ya no me acuerdo bien, a Tailandia o algún lugar en Asia. Y bueno, hicieron un mal trabajo y entonces le quedó chueca la nariz. En el momento que en el programa enfocan a esta persona, pues ya tiene la operación de Asia. Y pues sí se veía un poquito chuequita la nariz, pero no gran cosa. Que yo de hecho dije, bueno, pues yo podría vivir con eso. Pero sí entiendo que a esta persona, pues ya le metieron en la cabeza la idea de que estaba muy fea su nariz. Y bueno, quedó, supongo yo, peor. Porque a mí en lo personal, de hecho, me gustan las narices grandes, pero bueno. La cuestión es de que hizo la cirugía estética. Esta fue un éxito y él quedó encantado con su nueva nariz. Pero me dejó pensando como de este profesor, que seguramente ni siquiera pensó en las consecuencias de su comentario. ¿Qué repercusión tan grande tuvo en la vida de esta persona? O sea, no solo por años. Y no solo tuvo que gastar en dos cirugías para quitarse ese trauma. Entonces, siempre digo que en nuestras palabras, la acción del verbo, como dice en la Biblia, primero estuvo el verbo, es como este síndrome de cuando avientas una piedra, de todo de las que son como rebanaditas, pues. La avientas en el agua y va metiendo y saliéndose del agua, ¿no? Y varias veces. Pero de ahí, aparte de tener estas varias secuelas, también tiene las secuelas de las ondas expansivas del agua. Y puede ser que este profesor, cuando aventó esta piedra, pues lo tomó como broma y, ¡ay, hombre, no te lo tomes tan en serio! Y, ¡ay, pues! No pasa nada, hombre, ¿no? Pero en realidad, pues sí pasó. Entonces, realmente lo que quiero apelar a la persona que está escuchando, que realmente te repienses lo que dices y cómo lo dices, y al igual con tus acciones. Nosotros, como decía en el video anterior, tenemos el regalo de libre albedrío, de vivir en luz o de vivir en oscuridad, de hacer el bien o de hacer el mal. Y nuestra voz interna nos dice, o sea, ni siquiera es cuestión de cultura o ni siquiera es cuestión de educación. Tenemos esa inteligencia emocional dentro de nosotros que nos está diciendo, esto está bien y esto está mal, punto. No tiene nada que ver con las excusas que nos da el ego. Entonces, bueno, por favor, haz cosas positivas. Igual como esta repercusión negativa se dio con esta persona, puede haber una repercusión positiva. Entonces, si tú ves a una persona que tal vez está un poco de caída, y si le haces un pequeño piropo, que el que fuera, algo que no, donde no estés mintiendo, obviamente, pero algo que te llame la atención de esta persona. Yo seguido lo hago, y a veces considero un poquito, ching, no vaya a ser que la persona se vaya a molestar, o no vaya a pensar que ando coqueteando, o que me la quiero ligar, sino simplemente ser amable. Entonces, por ejemplo, con una persona que está en el cajero, en un supermercado, y está cobrándote la mercancía que compraste. Si hizo bien el trabajo, y lo hizo eficientemente, igual le puedo decir, oye, qué eficiente eres en tu trabajo, muchas gracias. Es un piropo, ni siquiera su persona como tal. O le puedo decir, oye, qué agradable sonrisa tienes, o lo que fuera, y le alegras el día a esa persona. Hoy en día, como nos hemos deshumanizado tanto, falta un poquito de esa aportación, y aunque sea mínima, cambia el estado anímico de esa persona. Y como las energías son contagiosas, podemos contagiar de ese ánimo, ese optimismo, al resto de la humanidad. Entonces recuerda, primero lo generamos dentro de nosotros, y de ahí lo podemos multiplicar hacia afuera. Obviamente si nosotros no estamos bien, pues vamos a reflejar esa energía, de esa armonía, y pues también contagia a los demás. Entonces primero procura estar tú bien, una vez que tú estés en balance y en armonía, puedes dar hacia los demás. Hay muchas personas que quieren dar, y que son seres sumamente amorosos, pero olvidan darse a sí mismos. Y esto es sumamente importante. Es más importante que tú te conozcas, que tú dejes de criticarte, que empieces a amarte, primero a aceptarte como eres, luego a amarte como eres, y ver cuáles son tus virtudes y cualidades, que te sean más fáciles de expresar o de dar, que el de los demás. Pero primero empieza contigo. Una vez que ya estés bien, de ahí vas hacia los demás. Conmigo fue lo mismo. Yo hace muchos años, no sé, hace 10 años, empecé a través de una invitación, con el coaching ontológico, y bueno, pues ahí es un tipo de terapia, y te empiezan a cuestionar cosas, tú te empiezas a cuestionar cosas de ti mismo, y empiezas a pulirte. Y eso me ayudó muchísimo. Y de ahí empezó y siguió toda esta bola de nieve, que cada vez se hizo más grande. Y fue el despertar de mi conciencia, y el despertar de mi alma, en el sentido espiritual. Entonces, bueno, es lo mismo. Algo, hay un suceso, que empieza esa chispa, y muchos, al empezar esto, queremos ayudar a los demás. Yo después del coaching ontológico, estaba, wow, yo quiero ser voluntario en esto, y quiero aportar en esto, y quiero ayudar en esto, etc. Pero todavía me faltaban, me faltaban muchos elementos, para estar yo bien conmigo mismo. Y parte de ese querer, aportar hacia los demás, es para llenar tal vez, ese vacío, o esa falta de amor, o de cariño, o de atención, o lo que fuera, hacia uno mismo. Entonces, mi consejo en este sentido, es, primero, enfócate en ti. Una vez que tú ya te sientas, que estás bien, que estás en armonía, en estabilidad, lo tienes que estar, para que cuando la gente, se acerque a ti, y te pregunte, pues no dudes, tengas ya la respuesta ahí. Igual la respuesta puede ser, no sé, pero por lo menos saber, qué vas a responder en el momento, con esa certeza, y esa seguridad. Entonces, bueno, seamos optimistas. Mira, 15 minutos, aquí todavía ni siquiera llegan las demás cartas. Pero bueno, hay gente que les encanta, que los videos sean largos, solo para los que esperaban, que fuera corto. Entonces, bueno, para el día lunes y martes, la carta dice, Ángel Guardián. Es el Arcángel Raguel, el Arcángel de la Amistad. Dice, Arcángel Raguel, gracias, corte celestial, por haberme provisto, de mi Ángel de la Guarda. Me acompaña, en toda mi existencia. Me ayuda, al invocarlo. Bueno, el Ángel Guardián, según como yo lo entiendo, es nuestro primer contacto, con el mundo espiritual. Es el ángel que nos fue asignada, a cada alma. Y hay algunas personas que dicen que tenemos dos ángeles de la guarda, otras que dicen que tenemos cuatro, y otras que dicen que no, que solo una. Yo parto de la idea que solo tenemos un ángel de la guarda, pero este ángel de la guarda nos acompaña durante toda nuestra existencia. Si permites la idea, de que no tenemos una sola vida, sino varias vidas, este ángel nos está acompañando durante todos estos procesos de vida y experiencias de vida. Si cambiara cada vez este ángel guardián, siento que sería un poquito complejo el asunto, porque hay algunas personas, angelólogos, por ejemplo, que dicen, ah, pues si naciste el 23 de febrero, correspondiente ese día y ese mes, tu ángel guardián es fulanito de tal. Y antes de que yo empecé a indagar más acerca de los ángeles y escribir el libro Canalizando a los Ángeles, pues me topé con este fenómeno y bueno, me puse a pensar un poquito acerca de esto y dije, bueno, ¿cuál sería la lógica? Para mí la lógica es más bien que el ángel guardián nos acompaña durante toda la travesía, porque está viendo nuestro desarrollo espiritual en cada una de las vidas. y nos acompaña de hecho a través de, cuando llegamos a trascender, y estamos, por decir algo, en el cielo, y decidimos, ok, me lanzo otra vez al recreo, quiero otra vez una vida. Y entonces, ok, va, ¿no? Y en esta, ¿qué quieres aprender? Ah, pues mira, me faltó en la anterior, pues aprender esto y esto, y también quiero hacer esto, y quiero experimentar esto, y quiero conocer esto, bla, bla, bla. Y haces tu contrato, ¿no? Que ese contrato es lo que conocemos como los registros akáshicos, que los lleva el arcángel Metatrón. Entonces, bueno, dentro de estos registros, nosotros nacemos y olvidamos el contrato. Es parte del contrato el olvidar el contrato. Si no, no tendría ninguna lógica, porque venimos sin saber nada de lo anterior. Pero se supone que hay una inteligencia espiritual que está ya ahí de las vidas anteriores, o sea, todo lo que hemos crecido espiritualmente. no va a haber un retroceso, no va a haber un retroceso, no vamos hacia abajo, sino siempre vamos hacia arriba, o por lo menos permanecemos en el mismo nivel energético. Y el ángel es quien nos ayuda y nos aporta en esta comunicación. Entonces, bueno, para mí en lo personal, esta carta me está diciendo, no estás solo. Aquí estamos los ángeles, estamos la corte celestial, todos estamos aquí, te amamos, y si te llegaras a sentir sola o solo, esto también va para todos ustedes, aquí estamos. Hay gente que está rodeada de gente y siente una soledad inmensa. Pero hay gente, como en mi caso, que no tiene una vida social amplia, y pues también de repente me pega de una o de otra manera la soledad. Que en realidad la disfruto, disfruto el estar solo, el poder yo hacer lo que yo quiera, sin tener que pedirle permiso a alguien. Entonces, bueno, tiene sus comodidades, pero de repente si te sientes aislado, y si quisieras tener un poquito más de contacto con alguien, y muchas veces veo que la gente, en mi caso, en lo personal, no quiere compartir tanto, no quiere convivir tanto. Es hasta cierto nivel, pero hasta ahí no llega más. Entonces, bueno, en ese caso, en mi caso, pues digo, ok, los ángeles me están diciendo que no estoy solo, y es cuando empiezo a actuar un poquito como un loco, y empiezo a hablar con ellos, estando yo solo, o de hecho a veces también estando acompañado, y bueno, este, mantengo esa comunicación abierta, ¿no? Entonces, no, lo están recordando, aquí estamos, ¿no? Sigue adelante. Bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, música, miren, cómo se van juntando las cartas en una sola, en un solo mensaje, es el arcángel Janiel, el arcángel de la alegría, y dice, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia, los serafines emberecen a Dios con ella, haz lo mismo, escucha, canta, así se ve la carta, entonces, bueno, si no sabes cómo cambiar tu estado de ánimo, si ya intentaste ser positivo, mantener en alto tu fe, todo lo que he dicho, y aún así no funciona, pon música, la música cambia los estados de ánimo, y esto está más que comprobado, es una frecuencia energética, y ahora, que es muy individual, y muy personalizado, hay gente, como en mi caso, que me gusta, pues más la música de los ochentas y noventas, será por mi edad, más la música pop, hay ciertos cantantes que me encantan, una de ellas es de Powerful Streisand, soy fan de ella desde eternidades, décadas, entonces, bueno, así me pasa cuando la escucho, escucho su voz, escucho también la letra, pero en realidad, yo me voy, guío más por la melodía, que por la letra, este, empiezo a flotar, y empiezo a imaginármela, y de hecho, tuve la fortuna de verla en concierto, hace dos años, o tres años, en Las Vegas, que cumplí ahí un, un anhelo, muy grande, entonces, bueno, eso me cambia, inmediatamente, el estado anímico, entonces, lo único que te pido, es que pongas música, que te levanta el anhelo, que te encanta, que te hace mover, que te hace bailar, que te hace cantar, que te hace algo positivo, no vayas a poner música, me abandonó, y me dejó, y nadie me quiere en este mundo, porque bueno, vamos a provocar exactamente lo contrario, entonces, hagámoslo, con lo que te impulsa, y lo que te apasiona, ok, muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, perdón, es el arcángel, el satquiel, y dice, arcángel satquiel, ayúdame a perdonar, perdonarme, y a todo, lo que creo, que me ha causado daño, de corazón, me perdono, perdono, sano, a través del perdón, así es la carta, bueno, acerca del perdón, hay gente, que le cuesta mucho trabajo, el hablar, y el perdonar, entonces, bueno, el perdón, se perdona a través del amor, y hay mucha gente, quizás, te perdono, como, si fuera Julio César, o el César, pues, de los romanos, y este, entonces, ya, con su gracia, te perdono, pero no es un perdón real, un perdón real, 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 es cuando se te olvidó, la ofensa, o qué es lo que te había lastimado, y, si es externo, si es alguien que te llegó a lastimar, digamos, el caso que vi al principio del profesor, que lastimó a este alumno, muy probablemente, ni cuenta se dio, de que lastimó a esta persona, ahora sí que, este, se cortó la cámara, se me olvida que después de 23 minutos, en automático se cierra, no sé por qué, tal vez tiene que ver con la memoria, pero bueno, estoy hablando del perdón, y tengo, cuando vaya a editar el video, tengo que ver dónde me quede, para que no quede tan, fuera de lo común, pero bueno, al fin y al cabo, lo que quería llegar es, el perdón, este, cuando sabemos que es malintencionada la acción, que fue a breve, nos cuesta un poco más de trabajo, perdonarla, pero debemos de partir, desde el amor, y realmente tratar, de soltar, por lo menos, si te cuesta trabajo, el realmente perdonar, desde el amor, entonces soltar, no darle esa importancia, y decirle, es un tonto, no, no sabe bien lo que ocasiona, y para yo, no hacerme más daño, a mí misma, a mí mismo, masticando esta energía, y regurgitando esta energía, durante tanto tiempo, la voy a soltar, por amor propio, porque yo decidí ya soltarlo, yo ya no quiero vivir con esto, y esto es por ejemplo, si fuiste víctima de un ultraje, de una violación, este, entonces es una situación muy difícil, pero, para poder soltarlo, yo creo que es, la manera, más sana, de hacerlo, para ti, decir, porque yo me amo, ya no quiero estar viviendo, con este, esta situación, lo voy a soltar, y por lo, por ende, voy a perdonar, a esta persona, esta alma, esta acción, ok, entonces bueno, hay veces que, nos cuesta trabajo entender, por qué, hicieron algo, y está mal, el cuestionarnos, por qué hicieron algo, sino, es más bien, para qué, igual es, para darte la oportunidad, de practicar el perdón, entonces, hay veces que la gente, interactúa, de una manera, tonta, no pensada, y dice, y hace cosas, muy dañinas, entonces, es importante, el poder soltarlo, hay un dicho, que dice, que el tiempo, sana todo, yo no creo, que por sí solo, yo creo, que sí, hay que trabajarlo, lo más conscientemente posible, y lo que no logres, cuando digas, es que por más, que he tratado, por más, no puedo, es cuando le pides ayuda, a los ángeles, y le dices, ángeles, pues, me cuesta trabajo, soltarlo, me cuesta perdonar, me cuesta esto, ayúdenme, por favor, en ello, volvemos entonces, nuevamente, con el ángel guardián, muy bien, como carta adicional, para todos nosotros, muy en especial, para quienes festejan, o celebran algo, muchas felicidades, y bendiciones, la carta dice, Healthy Lifestyle, un estilo de vida sano, y es el arcángel, Rafael, según yo, ahorita vamos a ver, y si, es el arcángel Rafael, y dice, Archangel Rafael, eat a healthful diet, get adequate sleep, and exercise regularly, for optimal health, bueno, ahora sí que está diciendo, come sano, pero bueno, ahí va, en muy resumido, dice, come sanamente, con una dieta sana, para cada quien, en mi caso, por ejemplo, yo creo, con los carbohidratos simples, triglicéridos, entonces, debo evitar, los carbohidratos simples, ten suficiente sueño, y un sueño reparador, hay gente que con cinco horas, pero bien dormidas, se despierta como nueva, ejercitate regularmente, para tener una salud óptima, ok, entonces bueno, esto es, quiérete y procúrate, sabemos personas, como yo, que no me encanta el ejercicio, la verdad, pero bueno, me gusta caminar, entonces, lo veo como un tipo de ejercicio, entonces, procuro caminar, no, este, entonces, adecúalo, a tu vida, a lo que eres tú, no, estoy leyendo también, acerca de, comer sanamente, hay tanta noticia, en internet, que, me llamó la atención, el día de hoy, había una noticia, que decía, que bueno, que todas las salchichas, y carnes embutidos, y demás, o sea, jamones, salchichas, salami, etcétera, que por tener nitratos, y nitritos, sumamente altos, este, provocan cáncer, y que está comprobadísimo, y que el nuevo estudio, en el que hay que evitar, entonces, todas las carnes, otro estudio decía, de que bueno, la carne asada, la carne roja, son pésimas, para la salud, y que te provocan cáncer, luego, había otra nota, que decía, que la dieta de los veganos, o sea, que comen puro vegetal, y pura fruta, y nada, animal, este, que también provoca cáncer, entonces, a lo que voy es, si tú te enganchas, con todo lo que lees, pues en realidad, ya no puedes hacer nada, ¿no? porque pues todo está mal, y todo está prohibido, y todo te provoca cáncer, y todo es dramático, y malo, y feo, entonces, bueno, eso es a lo que quiero llegar, con el saber adecuarte, a la situación, yo creo que, ahora sí que todos los excesos, son malos, ¿no? yo por mi parte, decidí de manera personal, dejar el alcohol, hace, hijos, no me acuerdo, ya mucho tiempo, ocho años tal vez, y fue de manera voluntaria, fue así como que, bueno, no me hace mucho gusto, no me encanta, y por otro lado, este, pues para qué hacerlo entonces, ¿no? Entonces, bueno, lo dejé, simplemente, o sea, ya, fin, este, y, pues alguna vez leí, de que bueno, cada vez que tomas el alcohol, y dependiendo del tipo de alcohol, es algo negativo para el hígado, y que tarda mucho en restablecerse, etcétera, entonces dije, bueno, pues ya de una vez, ¿no? Igual con el sol, alguna vez hace muchos años, vi un reportaje, acerca de lo dañino que puede ser el sol, la gente que se expone desde joven al sol, por muchas horas, pues puede tener cáncer de piel, cuando sea mayor, entonces bueno, dejé de hacerlo, también, ¿no? Dije, bueno, si tengo la tez blanca, hay precursores de cáncer en la familia, ¿para qué arriesgarme? Entonces, eso es a lo que va esta carta, si tú sabes que hay ciertas cosas, que en tu vida personal, te pueden hacer daño, entonces, trata de hacerlo lo menos posible, no te dijo que lo dejes al 100%, pero, evítalo lo más que puedas, tú sabes que es lo que a ti, en lo personal, te hace daño, creo que somos personas, o seres tan individuales, que no se puede generalizar, no se puede decir que todas las carnes rojas, le hacen daño a todas las personas, hay un estudio que marca, que los tipos de sangre, nos dan a entender, desde el DNA, quién es más propenso a comer carnes, por ejemplo, y quién es más propenso a comer vegetales, y por qué, tiene que ver con la genética, y tiene que ver con el DNA, etcétera, y dentro de toda esta información genética, igual, pues hay una predisposición genética, de la familia que tienes, de todos tus ancestros, entonces, bueno, lo que le hace daño a A, no le hace daño a B, etcétera, entonces, tú sabes, dentro de tu historia, muy personal, qué es lo que te hace bien, pues todo lo que te haga bien, procúralo, y hazlo, eso es lo que está diciendo esta carta, mantenerte sana y sano, y el de estar sano, es mantenerte en balance, en armonía, no sólo se refiere al estado físico de la salud, sino también la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual, ok, muy bien, creo que quedó muy claro, nos piden un trabajo interno, mantenernos optimistas, mantener el contacto con nuestro ángel guardián, con la corte celestial, si nos cuesta trabajo, mantener nuestro estado anímico en alto, pongamos música, y lleguemos a practicar el perdón, es excelente ejercicio, para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, porque después del perdón, sigue la compasión, ok, bueno, te mando un abrazo de luz, agradezco mucho tu atención, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!